Lianxin es el lugar donde nosotros vamos a ayudarte a que aprendas a relajarte, algo que es muy importante. Y lo hacemos ya desde aquí, desde este pasillo, porque en Lianxin nada es casual. Según la medicina tradicional china, este pasillo implica que, puesto que vas a un lugar en el que tienes que relajarte, empieces a dejarte atrás un poco los problemas. Los del trabajo, los de la familia, cualquier otro. Así que, eso es lo que tienes que hacer. No necesitamos cita previa. Vamos a importar lo que se hace naturalmente en la cultura china, que es, pues cuando uno sale a trabajar, se relaja tomándose aquí un café en una caña, pues aquí vamos a invitar a las personas que se relajen sin tener que llamarnos por teléfono antes, porque siempre vamos a estar preparados para quien quiera venir a vernos. Diego, pues ahora te voy a presentar al equipo que ha venido todo desde Kuala Lumpur, desde la central. Estos son mis compañeros y aquí te presento a la persona que ha hecho esto posible, que es el señor Kelvin, que gracias a su conocimiento de otra persona de Zaragoza de hace muchos años le ha devuelto aquello que a él le dio él en montar este centro aquí en España y el primero, que es en Zaragoza además. ¡Hola, Kelvin! ¡Hola! ¡Muchas a conocerte! ¡Por qué? ¡Liang Singh! ¡Gracias! ¿Por qué Zaragoza? ¡Liang Singh! ¡Liang Singh! Esta experiencia, de lo que he aprendido en mi vida, es muy buena para la salud, para la mente y para el corazón. Te hace sentir tan libre, que puedes relaxar y hacer cosas tan bien. Porque quiero que te sientas relaxado todo el tiempo. Es lo más importante. Y este es el lugar donde quiero que te compartas cómo relaxar. Bueno, Diego, ya no puedes esperar más. Ahora te vamos a invitar a que todo esto que te he contado lo sientas en tu cuerpo. Y empieza desde todo el proceso. Es decir, te vamos a dejar la ropa, te vamos a dejar las zapatillas, vas a poder dejar ahí la tuya. Te vamos a invitar a que te hagamos un baño de pies para que se te reactive la circulación de la sangre, que es la fundación, como ellos dicen, de la buena salud, tanto espiritual como corporal. Después te vamos a pasar a la sala de masajes, donde te voy a recomendar que te hagan un poco en la espalda y un poco en la cabeza con una técnica fenomenal que te va a permitir, eso que me has dicho antes, que como no duermes bien, hoy ya verás cómo vas a dormir bien. Que ese es el objetivo, ayudar a las personas a que aprendan a relajarse, a través de las técnicas y principios de la medicina tradicional china.